Se le va a quemar el bigote a Toquicha. Hay un bombazo en unos cuantos minutos, mi hermano. Se le va a quemar el bigote a Toquicha. Sea Cristo Jesús glorificado. Mi hermano, esto no está para humanos. Mi hermano, esta canción de la pastora Rosaide, esto pasó a otro nivel, mi hermano. Esto pasó a otra chispa, a otra candela, a otra brasa. Esto, mi hermano, no se sabe dónde se le va a meter el bigote a Toquicha en esta vuelta, mi hermano. Con todo el mundo pendiente, que hay un bombazo. Eso hay que repetirlo, mi hermano. Daniel, Daniela, se murió el diablo. Se murió en los capotes hasta para actualizar. Escucha eso. Dios mío, pero qué candela. Mi hermano, ¿sabe lo que quiere el diablo? Robaste el gozo de la salvación. Eso está muy profundo, mi hermano, muy sublime, muy alto. Sea Jesucristo glorificado. Escucha esto, mi hermano. Lo que está muy profundo y a una gravedad tan sublime, mi hermano, que los mismos capotas, mi hermano, se le está quemando el subconsciente con la masa cefálica, mi amado. Porque no van a resistir el voltaje, el volumen, la gravedad, la electricidad, el transformador, la corriente, la potencia. Con todo alto volumen y toda alta gravedad, no van a aguantar, mi hermano. ¿Me pueden entender? Entonces, pendiente, mi hermano, que no me transformáis. El bigote que tenía Tokicha, mi hermano, se le va a chicharrar el bigote a Tokicha. Que Tokicha, mi hermano, si no se arrepiente y no busca a Cristo rápido, mi hermano, a Tokicha la van a velar con todo tipo de vela en este país. Cójanlo a Chercha, cójanlo a Juego, cójanlo como ustedes quieran. Si Tokicha no se arrepiente y busca de Cristo y sigue con su basura y con toda su diablura, porque esas sí son las cosas aplaudidas por muchos de los perros y los corruptos. Tokicha promoviendo el levi animo, Tokicha privando en hombre, Tokicha vuelta, mi hermano, un diablo. Esas son las cosas aplaudidas por la gente. Eso la gente, mi hermano, lo aplaude, lo celebra. Entonces, la gente, mi hermano, que golpea el pecado y que ataca el pecado. Entonces, esas son las gente que están mal. Entonces, pendiente que nos vamos a transformar. El bigote se le va a chicharrar a Tokicha. ¿Me entendió? Mi hermano Rafi, pasamos a otra dimensión, ministro. Mi hermano Rafi, esto no está pa' humanos. Pendiente la gente de Brooklyn, Rafi. La gente de Yensisire, todo el mundo pendiente. Hay un bombazo de parte del Eterno. La gente de Manhattan, la gente. Mi hermano, pa' cruzar pa' Yensisire, los tres puentes. La gente, sea Cristo Jesús glorificado. Pendiente que hay un bombazo de parte del Eterno. Todo el mundo, la gente de Miami, la gente de Florida, la gente de Canadá. Todo el mundo pendiente que hay un bombazo. Oye la alabanza que el Padre le dio a la pastora Rosa. Salmo 91. Oye la pestilencia no te tocará. La mortandad no te tocará. Mi hermano, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Mi hermano, esto pasó a otra dimensión. Esto pasó a otra locura, a otro nivel Rafi. Esto no está pa' humanos. Esto no está pa' mortales. Esto no está pa' melancólicos, pa' guachiguachi. Gente que estén llorando. Gente que estén, di que estorbados, di que dándole en mente, di que al problema, a la situación, a la circunstancia. A los momentos de tristeza, a los momentos de soledad. No que se fue la mujer. No que se apartó el hijo. No que el hijo no está, no que no está mamá, que no está papá. Que no está chichi, que no está abuela, que no está tatarabuela, bisabuela. Mi hermano, con Cristo somos mayoría. Apréndete ese secreto. Entonces, mi amado, sea Jesucristo glorificado. Hay un bombazo, mi hermano. Esa canción que Dios le dio a la pastora Rosa y de la confraternidad, mi hermano. Nos sentimos contentos, alegres, gozosos, mi hermano. Amén. Esto no es para competencia, ni para medir más voz que otras personas. No. Esto es para glorificación y que el nombre de Dios sea glorificado. Y que el nombre de Dios sea ensaltado. Y que el nombre de Dios sea bendecido. Y que el nombre de Yeshua Amasía, Rafa Elohim Elokeino, sea mi hermano glorificado. Toda la gloria es el que está sentado en el trono, mi hermano. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Están pendientes que hay un bombazo, mi hermano. Estamos recogiendo los niños, mi hermano, en el colegio para que se transformen y después nos vamos a despedir. En otra dimensión. Porque el bigote que tenía Toquicha, hay que meterle candela a ese bigote. ¿Qué busca Toquicha? Dice que con bigote. Mi alma adora la gloria de mi padre. En el día de hoy. ¿Qué es lo que le pasa a Toquicha, mi hermano, con bigote? Mi hermano, sea Jesucristo más que glorificado. Entonces, pendientes, mi hermano.